Hola, mi nombre es Carmela. Sé que hay personas que no creen en la magia negra, ni en las brujas, ni mucho menos en el mal. Pero hoy les voy a contar una historia que le sucedió a mi esposo. Era el año de 1986. Jerónimo y yo éramos un matrimonio quien vivíamos en un pueblo en Catemaco, Veracruz. Los dos teníamos 25 años de edad. Éramos un matrimonio feliz. Él se levantaba todos los días para tomar un camión que lo trasladaba al lugar donde trabajaba limpiando unos huertos de mango, mientras yo me quedaba en casa a realizar mis labores de hogar. Todo era normal en nuestras vidas. Pero Rosa era la expareja de mi esposo Jerónimo quien en su anterior matrimonio las cosas habían terminado muy mal. Rosa le juró a Jerónimo que se arrepentiría de haberla dejado por mí. Una tarde mi esposo llegó a casa con dolor de cabeza y náuseas. Sólo tomó un poco de agua y se durmió. Después de 13 horas dormido me asusté mucho y lo desperté. Él se levantó con un cansancio en sus ojos y con un dolor de cabeza. Jerónimo me contó que había tenido un sueño, donde él estaba sentado en una silla, frente a un río de color verde, donde alguien lo había golpeado muy fuerte en la cabeza. Aturdido se levantó de la cama mientras yo lo ayudaba a ponerse de pie. Mi esposo se preparaba para ir a su trabajo, pero sus pies sin fuerzas no se lo permitieron. Con 48 grados de temperatura, volvió a la cama. Yo de inmediato llamé al doctor para que lo revisará. Pero su diagnóstico sólo fue cansancio y deshidratación. Jerónimo quedó dormido de nuevo. Pero al poco tiempo se levantó. Y gritando muy fuerte quítenlo de encima. Abrió sus ojos. Corría asustada para ayudarlo pero él estaba sangrando de la cabeza. Mi esposo sudoroso y asustado me contó que un gran pájaro de ojos rojos y de color negro había picoteado su cabeza y le había hecho daño. Yo cada vez más estaba asustada y preocupada. Tomé un pedazo de tela y se lo puse en la cabeza. Jerónimo no paraba de temblar. Su mirada cada vez más perdida y su piel amarilla delataban que la estaba pasando muy mal. Con suerte volvió a dormir y de igual manera despertó al par de horas. Como la vez pasada de un gran grito y gritando que se quemaba, corrió a una pileta de agua y se sumergió. Llorando decía que había estado en el infierno y que su piel se quemaba. Me acerqué a él y al verle su espalda llena de ampollas y sus manos con quemaduras profundas lo tomé de la mano y quise abrazarlo. Pero su cuerpo estaba muy caliente. Un vecino escuchó mis gritos y corrió a ayudar a mi esposo. Lo sacaron de la pileta inconsciente, con lesiones serias en todo su cuerpo. Él ya estaba casi agonizando. Cuando su mamá llegó a verlo, de inmediato se dio cuenta que a Jerónimo le pasaba algo más allá de una enfermedad. Acudió a un brujo de aquella época y lo llevó a ver a su hijo. El brujo al ver a Jerónimo de inmediato tomó un ramillete de hierbas y le dio de beber un líquido amarillo muy espeso. Jerónimo se levantó. Vomitó una cosa negra como gelatina que se movía. Volvió a la cama y se quedó dormido. Ya no despertó hasta las cinco horas. Tranquilo sólo dijo que su mal estaba en la puerta de su casa. Varios hombres comenzaron a cavar frente a la puerta. Encontraron un jarro de cristal con un listón rojo y en su interior ropa manchada de sangre. Junto con restos de animales y en un ojo de venado la leyenda muerte. El brujo quemó todo aquello que aún se movía como si tuviese vida propia. Al instante Jerónimo sintió un gran alivio. Aquel hechizo lo habría hecho su ex esposa rosa. Todo lo antes sucedido quedó grabado por los ojos de muchas personas. Si tú eres escéptico a este tipo de cosas, espero y mi anécdota te sirva para que cambies tu forma de pensar.